El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo para que puedan estudiar el colegio a distancia. Si bien es cierto el colegio, antes de la pandemia, nosotros realizábamos muchas actividades, pero estamos realizando y que no hay nada de más, está bien. Por favor, digo que sí, como dicen, no visito. Peor otras cosas, no, eso no trae, no hay necesidad, háganlo por ahí en su casa, no sé, se invierten y se reúnen allá. Que sea de ver a alguien, que sea muy entusiasta, y dice, vamos, 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 sigue compartiendo. En todo caso, el colegio a distancia, les decía, tiene la trayectoria porque antes de la pandemia, nosotros realizamos muchas actividades parecidas a esta, como son las gales culturales, y que este año lo vamos a retomar. El día de ayer, justamente, yo estaba hablando con un grupo y con un ex estudiante, así como ustedes estuvieron, que él canta, no toca estar ahí, hace presentaciones, y yo le pedía a ver si quería intervenir el día de la gala de la cultural. Primero les explico qué es la gala cultural. Es una actividad que hace el colegio una vez al año con todos los estudiantes y con todos los que quieran participar. El que quiere, el que puede cantar, trae una pista y lo puede hacer. Si tiene también algún familiar, algún amigo, lo puede hacer en nombre de ustedes. Puede hacer una declamación, hay personas que les gusta eso, memorizan una declamación y lo hacen. Pueden hacer una obra de teatro, que el otro día, el año pasado, o este año, vi a alguien de ustedes, los profesores, había hecho y que les quedó muy bien. No lo terminé de ver, ahorita me acuerdo, pero sí, el inicio, me envía hasta cuando llegaron a la discoteca, ¿no? Las chicas, ¿no? O un lugar donde estaban haciendo la representación de una, de una, de una, de un sketch, ¿no? Sí, algo así, ¿no? ¿No es cierto? María Angola. Ya, en todo caso, cosas así, que sea corto, porque igual nosotros lo hacemos en la Casa de la Cultura, y no nos prestan más allá de dos horas, y son varias actividades que se hacen, ¿no? Invitamos allí a personas, a ex estudiantes, así que como ustedes, años atrás, e inclusive hay uno que está en un cantón, loja, este, Pachay, se da apellido, mire, y él es, este, político, no recuerdo el puesto que ocupa allí, en ese cantón, y tenemos algunos otros estudiantes, que han seguido y han continuado después del colegio, su vida, y han avanzado hasta donde ellos han querido. La rala cultural que yo les digo, se lo realiza más o menos antes del juramento de bandera, desde agosto o septiembre, no les tengo todavía la fecha hasta que me confirmen la Casa de la Cultura, que queda aquí en la 9 de octubre. Ustedes han visto ahí en la Edovía, allá abajo queda la Casa de la Cultura, la hacemos nosotros en el teatro. Entonces, desde ya, ustedes pueden ir preparando una obra, si desean, o alguien tiene cómo cantar, o tiene alguna banda, lo puede hacer y hacer una presentación de una o dos canciones en ese día. Y de él estoy diciendo por tiempo. Esa era una de las actividades que antes nosotros, nosotros, como colegio a distancia, lo hacíamos. Otra actividad que hacíamos, los juegos deportivos, durante los... Usted estuvo por allí, ah, sí, usted estudiante. Los juegos deportivos nosotros los hacíamos. Para eso también buscábamos un aliado estratégico fuera del colegio, como dice el Podio de Convivencia, y íbamos a un club, ¿no? Esta vez tenemos un club muy cercano, aquí dentro de la ciudad de Guayaquil, que queda en el sur, por la Estela Mágica, que se llama la Federación de Artesanos Profesionales, la Confederación, es decir, a nivel nacional. Es un club donde hay una piscina, hay canchas de hilos, canchas de todo lo que usted pueda hacer, y cada uno hace actividades. Por ejemplo, se inscriben para natación y competimos, y se le da una medalla. Hacen equipos de fútbol, ¿no? De indoor, indoor. Y compiten, hacemos unas... Sí, correcto, así. Dos equipos queda uno, ganador, 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 hasta llegar a un solo y se le entrega una copa, ¿no es cierto? Sí. Y hacíamos también las camisetas mojadas, y esto es eso, ¿no? Sí, 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 todo, todo lo normal, lo común que se hacía para juegos deportivos, ¿no? El expreso lo venía a ver aquí, lo llevaba, igual venía la comida incluida y todo eso. Y el valor era lo mínimo, ¿no? Lo que costaba el carro, lo que costaba el ruido, lo que estaba al lado. Esa era la segunda actividad que hacíamos por año. Y ahí viene la gente, esta curricular, y las actividades curriculares que hace el colegio y que eso si no se ha quitado por la pandemia, ha sido la exposición de participación estudiantil para los de cuarto y quinto año, a primer y segundo bachillerato, antes era cuarto, y ahora es el primer y segundo bachillerato, bueno, así es desde años atrás. Y la exposición de participación estudiantil junto con la feria de ciencias, que eso es en el mes de diciembre. En la feria, en el mes de diciembre, nosotros, desde la escuela, pedimos permiso y vienen todos los estudiantes de las diferentes extensiones, de las diferentes a distancia, como es este internet, este video, en línea, en línea, todos los estudiantes vienen en esa fecha y hacen las exposiciones de emprendimiento. Ese joven tiene el proyecto de hacer enlatado, jugos enlatados, en lo que es la CEM, ¿sabes? En la televisión, el otro es panelaria, panelar. Son emprendimientos, panelar, imagínese usted, la panela con un poco de limón, ahí está, lo envasamos, lo metemos en una botella y listo, ¿no? Si se da cuenta, entonces, esos emprendimientos la mayoría de los estudiantes es que es obligatorio para los estudiantes del tercero bachillerato y primero, segundo y tercero. Todo el bachillerato general unificado tiene que hacer esas exposiciones. Tenemos nosotros la cuarta actividad curricular, la tercera, la tercera, la cuarta actividad curricular es la exposición de los proyectos de grado. Eso sí ya es específicamente para lo del tercero. Es decir, que un compendio de octavo, noveno, décimo, primero y segundo bachillerato, usted tiene que exponer de manera técnica, de manera científica, un proyecto expuesto como memoria técnica. Es decir, usted hace una investigación y eso, ante un grado, hace la exposición. Y esa es una calificación previo para los cítulos de bachillerato. Tenemos la cuarta actividad, la segunda, curricular y la cuarta extracurricular. La quinta exposición viene en el examen de grado. También específicamente para los alumnos de tercero de bachillerato. ¿Cuáles son los exámenes de grado? Igual. Se sortean cuatro asignaturas, ¿no? Que ya usted se puede imaginar, ¿no es cierto? Lengua y literatura de hielo, de cajón. Matemáticas, de cajón. Las otras dos se sortean entre química, biología, ciudadanía, filosofía, historia y química. ¿Química ya dijo? Sí. Biología y química y ¿cuáles nuestras asignaturas de ciencias naturales? Química, biología y física. Física. Ahí están. Entre esas seis materias se sortean y se escogen dos aparte de las otras dos asignaturas que es de lengua y literatura y matemática. Se escogen una de esas de ahí y se busca un puesto, se hace un puesto de cien preguntas para cada asignatura y de esas solamente se toman veinte preguntas. De las veinte preguntas ese es el examen de grado. Ahí tenemos nosotros la 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 actividad curricular y usted obtiene el título de bachiller. Si en línea la misma situación también vienen los estudiantes aquí en este salón y hacen la exposición se les busca un horario específico para que lo hagan y eso sucede en el mes de enero y en el mes de febrero. En el mes de marzo estamos viendo si hay algún dupletor o algún reservado que no haya podido venir y en abril ya usted obtiene el título de bachiller. En cuanto hasta allí tenemos las 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 partes curriculares de ahí bueno los exámenes de los exámenes quimestrales ustedes tienen en cada tres parciales hacen un quimestre ustedes justamente cada módulo son de 20 semanas es decir que terminan las 20 semanas una semana las cuatro semanas de evaluación inmediatamente pasan al nivel superior o al módulo superior inmediato superior lo que se conoce normalmente para los colegios de educación formal es un año de cuarto o sea de primer de primer bachillerato pasan a segundo bachillerato y dan exámenes normalmente para poder subir a nivel inmediato superior igual pero nosotros lo hacemos en menos tiempo porque así nos dice la ley tenemos que hacerlo en 20 semanas es decir en 5 semanas en 5 meses y en 6 meses lo tenemos nosotros para evaluación y bueno terminan el nivel de evaluación y suben al curso inmediato superior la subida de notas la participación yo dicen que la participación tiene que ser activa ante todo el respeto ante todo el respeto cuando el profesor está dando clase no está en el celular y si queremos estar en el celular nos podemos retirar si tenemos alguna llamada o responder algún mensaje importante ¿verdad? que todos somos adultos y manejamos otras responsabilidades entonces eso que cumplan todas sus tareas que sean responsables que asistan y se puedan grabar sin ningún tipo de inconveniente ¿listo? vamos las palabras de profesor yo también digo que si todos están aquí recibiendo una educación particular a distancia es porque algún motivo los trajo aquí y son cuatro días como dijo el profesor si ustedes vienen aquí los cuatro días para cuatro horas de clase diarias vengan a lo que vienen a cumplir su objetivo creo que ya somos personas adultas que no estamos para juegos para cosas por el estilo que vengan aquí con la plena disposición y con la seriedad que nos caracterizan ¿no? entonces cumplan con sus actividades todas estas actividades le suman ustedes al final de parcial por favor tal como lo dijo aquí el director lo dijo ¿cuándos? como lo dijo te lo dijo te lo dijo la escena de los poderes del cielo de la estrella las escena y Gracias.